¿Qué es el torneo de Fútbol Sala? Una de las actividades que más les gusta a los jóvenes deportistas de nuestra localidad. Me acompaña en este caso Paco Silva como responsable y representante del Comité Local de Fútbol Sala, organizador de estas 36 horas. Y bueno, pues vamos a intentar explicaros un poquito en qué va a consistir y cuáles son las novedades, si las hubiese, de esta edición. Como viene siendo habitual, los primeros fines de semana del mes de julio, este año es el segundo, pero prácticamente es el primero por la fecha, este próximo sábado y domingo se van a celebrar las tradicionales 36 horas, comenzando los partidos a las 10 de la mañana con categorías inferiores, como habitualmente hacen desde el Comité, que es invitar no solamente a los deportistas más mayores, sino integrar en esta competición deportiva de las 36 horas también a equipos de pequeños de la localidad. Comenzará, como digo, el sábado a las 10 de la mañana y terminará el domingo, día 8, a las 9 de la noche con la gran final en la que jugarán los ganadores de las diferentes eliminatorias. Son 36 horas prácticamente ininterrumpidas, en donde se celebrarán multitud de partidos, competiciones, entre equipos de la localidad, de las ligas locales de nuestra localidad y también equipos de fuera de nuestra localidad, incluso, como ahora comentará Paco, de fuera de nuestra región. Sabemos que históricamente las 36 horas han tenido una gran repercusión, creo que además es reconocido a nivel prácticamente nacional de mucho interés de equipos que quieren venir a intentar ganarlas y que aquí se les recibe bien en la ciudad de la cordialidad y que en buena ley intentaremos competir para, por tercer año consecutivo, volver a ganar un equipo local, que es lo que se intenta, aunque si nos gana un equipo de fuera, pues le aplaudiremos y le felicitaremos. Yo, por mi parte, poco más, aparte de agradecer la labor y el trabajo que realizan los organizadores, sé que llevan trabajando en esto ya de hace bastante tiempo, de hace meses, y que espero y deseo que todo funcione bien. Invitar a todos los ciudadanos de Almendicalejo a asistir a los partidos como espectadores, a que, como he dicho anteriormente, hagamos gala de ser la ciudad de la cordialidad con aquellas personas que vienen de fuera, que seamos hospitalarios, que cuidemos las instalaciones, que también es importante recordar que el Polideportivo Municipal va a tener durante 36 horas una asistencia del público bastante alta y que entre todos tenemos que intentar cuidar aquello que es nuestro. No olvidemos que el Polideportivo Municipal es de todos y que tenemos que cuidarlo y mantenerlo para que estén en las mejores condiciones posibles. Y como decimos siempre, o como terminamos, y que gane el mejor, y que sea una fiesta del deporte y que todos disfrutemos de estas 36 horas en esta edición del año 2018. El trofeo que estamos presentando esta mañana se va a llevar a cabo este fin de semana, concretamente el sábado 7 y el domingo 8 de julio, en el pabellón Extremadura del Polideportivo Municipal Tomás de la Era. Las 36 horas de fútbol sala, ciudad de Almendralejo, es un evento deportivo que desde luego tiene bastante impacto no solo en nuestra ciudad, sino también a lo largo de diferentes lugares de nuestra autonomía y también lejos de las fronteras de la misma. Muestra de ello es que este fin de semana vamos a tener movilizados a muchísimos aficionados al fútbol sala. No me cansaré de decir, edición tras edición, que este trofeo de fútbol sala es producto de un esfuerzo colectivo importantísimo, sin el que sin duda no podría celebrarse. Todos suman deportistas, árbitros, colaboradores, casas comerciales, medios de comunicación, aficionados y espectadores, personal del Polideportivo y el excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, a través de la Concejalía de Deportes, que a lo largo de la trayectoria deportiva de las 36 horas siempre nos ha mostrado su apoyo. El Club Deportivo Asociación de Fútbol sala Almendralejo sigue apostando por este trofeo, con muchísimo esfuerzo, que eso hay que recalcarlo siempre, porque esto no se hace fácilmente, sin trabajo, sin ese esfuerzo y sin ilusión. Y hay que recalcarlo siempre, porque es muy difícil estar donde está y donde hemos llegado, sin esa simbiosis colectiva de la que hablaba. Como sabéis, este año 2018, las 36 horas cumplen 35 años. Queda lejos ya ese año 1984, donde se celebraba la primera edición. Entendemos que en ese tiempo, todos los que hemos estado al frente de las 36 horas, todos los que han colaborado, en algún momento hayamos podido cometer errores, por lo que pedimos comprensión. Pero, como he dicho, nuestro esfuerzo va siempre dirigido a mantener en la élite un trofeo de estas características, a veces con pocos medios, pero eso sí, con muchísima ilusión, y a pesar de que no se valore ni se reconozca como es debido. Dicho esto, vamos a presentar los diferentes equipos que van a participar en esta 35ª edición. Comenzamos por la base. Competirán las diferentes escuelas deportivas de fútbol y futbol sala de nuestra ciudad. Club Deportivo Almendralejo, Escuela de Fútbol Sala Almendralejo, y la Escuela Fútbol Base de la Extremadura Unión Deportiva, a las que se le une la de nuestra localidad vecina de Solana. Así han quedado configuradas las eliminatorias de bases. No eliminatorias, son partidos, digamos, únicos. 10 de la mañana, Partido de Prebenjamines, entre el Club Deportivo Almendralejo y la Escuela de Fútbol Base de la Extremadura Unión Deportiva. A las 11, Partido de Prebenjamines, Escuela de Fútbol Sala Almendralejo, frente a Solana Fútbol Sala. A las 12, Partido de Cadetes, la Escuela Fútbol Sala Almendralejo, frente a la Escuela Fútbol Base de la Extremadura Unión Deportiva. También tiene participación en estas 36 horas lo que es la base femenina. También tendrá su espacio y su lugar en el partido previo al comienzo de las eliminatorias senior. Será a la una de la tarde entre dos equipos de Almendralejo, el Extremadura femenino y el Almendralejo femenino. Para las eliminatorias senior, contamos con 10 equipos locales que han logrado su clasificación a través de las diferentes competiciones organizadas por el Club Deportivo Asociación de Fútbol Sala Almendralejo a lo largo de la temporada deportiva. Son los siguientes. Pinturas Pedro, Peluquería Alberto, Neumáticos Herrera Cisneros, Moesal 2.0, Pinturas Almendralejo, Olivehan Picles, Repuestos Gabriel PVC David Calderón, Ecofilia Fútbol Sala, Carretilla Zancar Fútbol Sala, Sala de Álvaro y Comunidad Islámica. Y como equipos foráneos, contaremos con la clínica fisioterapia Fran Olliveni de Jerez de los Caballeros, Gasolinera San Juan de Rivera del Fresno, Inoxidables a Costa de Cádiz, Gixau de Sevilla, Muebles y Colchones Moreno Superahorro Castaño, Osteopatía Pablo J. Iglesia de Cáceres, Panabería Revive de Santa Marta, Segurimax Unión Emeritense de Mérida, Estrata de Badajoz y Cabras Mochas de Granja de Torrehermosa. Tras el sorteo realizado el viernes 29 de junio en el Palacio del Vino y la Aceituna, las eliminatorias, la primera eliminatoria de senior masculino ha quedado de la siguiente manera. Os comento eliminatorias y horarios de partido. Dos de la tarde, Moesal 2.0, Panabería Revive de Santa Marta. Tres de la tarde, Repuestos Gabriel, PVC, David Calderón contra Segurimax Unión Emeritense de Mérida. Partido de las cuatro de la tarde, Pinturas Pedro, Peluquería Alberto, Gixau de Sevilla. A las cinco de la tarde habrá ya el primer encuentro entre perdedores. Partido de las seis de la tarde, Neumáticos Herrera Cisneros, inoxidables a costa de Cádiz. Siete de la tarde, Olive Jampicle, Gasolinera San Juan de Rivera del Fresno. Ocho de la tarde, segundo encuentro de perdedores. Nueve, Comunidad Islámica, Estrata de Badajoz. Diez de la noche, Zancar Carretilla, Fútbol Sala, Clínica Fisioterapia, Fran Olliveni de Jerez. Once de la noche, encuentro entre perdedores. Pasamos ya a lo que es la madrugada del domingo, a las doce. Sala de Álvaro, frente a muebles Colchones Moreno, Superahorro Castaño. Una de la mañana, Ecofilia Fútbol Sala, Osteopatía Pablo J. Iglesia de Cáceres. Dos de la mañana, Pinturas Almendralejo, Cabras Mocha de Granja de Torre Hermosa. Tres de la mañana y cuatro de la mañana serán horarios para partidos de perdedores para comenzar lo que es la segunda eliminatoria a partir de las cinco de la mañana. Hay que hacer un inciso en cuanto al equipo local que abre las eliminatorias senior a las dos de la tarde. Según la normativa de las 36 horas, tendrá este privilegio el campeón de la liga local, salvo que el ganador de la última edición del trofeo 36 horas haya sido un equipo local, en cuyo caso este privilegio recaería en este. Este año se ha dado esa circunstancia. Pinturas Pedro, pero el crío Alberto ha sido el campeón de liga, pero en la última edición Moesal fue el vencedor de las 36 horas y como el equipo local ha abierto las eliminatorias senior en detrimento del campeón de liga. Y finalmente, en este repaso de la guía deportiva, nos queda el encuentro de veteranos que se jugará el domingo, día 8 a las 7 de la tarde. Serán dos equipos locales, Bar Catalino 1994 e instalaciones eléctricas Peguero. Me queda también por añadir que, nuevamente, las 36 horas serán eventos solidarios, en beneficio de la Cruz Roja local. Con este motivo, se canjeará una entrada para la gran final del domingo a las 9 de la noche por un kilo de alimentos no perecederos, hasta completar el aforo del pabellón Extremadura. Una vez finalizado el partido de veteranos, se desalojará dicho pabellón para seguidamente proceder al acceso al mismo para la final. Pedimos comprensión, pero se hace siguiendo las pautas de seguridad que se requiere y estamos seguros de que este proceso se llevará a cabo con el mismo orden y respeto que mostraron los aficionados en la pasada edición. Para finalizar, me gustaría decir que, particularmente, he tenido la suerte de vivir las 36 horas como jugador, como entrenador, como directivo y organizador a lo largo de todas las ediciones disputadas y siempre como un aficionado más. En todo este tiempo he tenido que vivir momentos buenos, malos, duros y algunos hasta el límite. Pero de todos esos momentos me voy a quedar con los buenos, que han sido muchos y que recordaré siempre. Y sobre todo, con la honestidad, la ayuda, la armonía de todos esos colaboradores directivos que de forma totalmente altruista y desinteresada han estado ahí. 35 años, 35 ediciones, 35 ilusiones renovadas. Efectivamente. Es lo que comentaba Josete, que el nivel o las características de este trofeo de las 36 horas han traspasado no las fronteras de Extremadura, sino que han llegado a diferentes puntos de lo que es España, jugadores de un altísimo nivel que están compitiendo tanto en la primera división como en la segunda división. Les llegan, digamos, noticias de cómo es este trofeo y, lógicamente, pues tienen su deseo de venir, de participar en el mismo. Se ponen en contacto con jugadores que juegan aquí en Extremadura y, entre ellos, pues intentan muchas veces confeccionar un equipo y demás, atractivo y demás, para venir a competir en lo que son las 36 horas. Se ha confeccionado exactamente el equipo de, precisamente, de muebles, colchones, morenos, superahorro castaño. Es un equipo, digamos, confeccionado con jugadores que han estado jugando aquí en Extremadura, en segunda vez, jugadores de Sevilla. O sea, un equipo que va a ser uno de los que más nivel muestre este año lo que es las 36 horas, sin dejar atrás los equipos que vienen. Tenemos la suerte también de contar este año con el equipo de Jerez, Clínica de Fisioterapia, Frank Olliveni, que ha sido el equipo que ha ascendido este año de la tercera división extremeña, ha ascendido a segunda vez. Pues este año también contamos, digamos, con este equipo aquí y, digamos, que hemos intentado confeccionar diez equipos de fuera que muestren un nivel, sobre todo, cómo se ha mantenido, digamos, estos años. Y, lógicamente, también hay que decir que a los equipos locales abrimos, digamos, todo lo que son los fichajes o las plantillas que puedan confeccionar, son totalmente abiertas para que ellos también puedan reforzarse de manera que puedan competir. De todas formas, también lo comentaba Josete, los dos últimos años ha sido un equipo local el vencedor de las 36 horas. Este año hay equipos locales que tienen muy buenas plantillas, lo han demostrado así durante la liga y, lógicamente, con algunos refuerzos y demás, en cualquier momento pueden plantarle cara a cualquier equipo que venga de fuera. Un equipo local que precisamente va con dos de sus filas, con Juan Carlos Sánchez, que es un poco la referencia a la gente que va a estar a nivel internacional este año o que se va a Italia a jugar. Efectivamente. Y, lógicamente, Moesal, digamos, también tuvo la suerte de contar el año pasado cuando fue campeón con él. Este año volverá a contar. Y ahí que no podemos olvidarnos de la gran temporada que ha hecho Neumático Herrera-Cisneros o el campeón de liga, Pinturas Pedro-Peluquería-Alberto, que tienen unas plantillas muy competitivas y que, a tenor de que se refuercen con dos o tres jugadores, pueden, digamos, dar también la sorpresa y acceder a intentar ganar estas 36 horas. Digamos que en los últimos años lo que es la liga de futbol sala está disminuyendo en cuanto a equipos, no en concreto en cuanto a jugadores, porque con menos equipos este año, por ejemplo, hemos tenido más jugadores que hemos tenido, por ejemplo, en la temporada pasada tuvimos más equipos, pero menos jugadores. Este año hemos tenido menos equipos, pero más jugadores. Los problemas, pues, son los de siempre. Ya no es, digamos, ese boom que tenía el futbol sala en sus comienzos. Las casas comerciales están saturadas porque hay muchísimas cosas, digamos, a las que tienen que atender. Y, lógicamente, pues, el fútbol sala depende de eso, de que las casas comerciales puedan apoyar a los equipos y, digamos, que entre esas circunstancias y otras, pues, digamos que lo que es la liga local de fútbol sala, pues, cada año vamos viendo que va decreciendo lo que es un poco. Hemos intentado darle 40.000 vueltas, pero la verdad es que no hay manera de, por lo menos de momento, de intentar frenar, digamos, este decaimiento. Gracias.